¡Como en Casa! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Pero qué felicidad! Ya estamos en Como en Casa Plus. Y bueno, aquí estoy haciéndome acompañar de Francisco Vázquez. Ustedes creo que no lo conocen, ¿verdad? No, exacto. No me han visto. ¿Cómo estás, Yoka? Bien. Bueno, y nuestra invitada de hoy en el estreno de nuestro set, aquí está nuestra querida amiga por mucho tiempo y de verdad una persona, Yoka, que quise traer en este estreno de set. Sí, de bendición. Porque la verdad que es alguien que me llena de mucho orgullo tenerla tan cerca y es mi querida amiga Lizette Chavarría, pastora y coach, y estará compartiendo con nosotros hoy en Como en Casa Plus. Pastora, bienvenida. Bienvenida, pastora. Bien, bien, bien. Lizette, ¿cómo estás? Muy bien, me siento como en casa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de eso se trata! Como en Casa Plus ahora. Como en Casa Plus. Yoka, hoy que estamos estrenando set, ya te pusimos más cómoda ya. Miren qué lindo, de verdad que sí. Se ve como en Casa Plus. Ya, perfecto. Bueno, pues adentrémonos a lo que vinimos. Bueno, señores, tenemos temas diversos para tratar en el día de hoy, para nosotros debatir a nivel humano lo que pasa, como yo siempre digo con nuestros protagonistas, y vamos a decir las cosas como son. Y una que es muy querida, sobre todo por mi generación, es Britney Spears. Y vámonos con esta primera intervención. Luego de 13 años, el padre de la cantante Britney Spears aceptó ayer renunciar como tutor de la herencia millonaria de su hija, siendo una gran victoria para la estrella del pop. El Free Britney se logró, luego de que los abogados del padre de la intérprete argumentaron que no había motivos reales para suspenderlo o renovarlo de la tutela de su hija, Ginny Smith. Lisette reconoció en una presentación judicial que no era, que a lo mejor era renunciar a esta tutela. Y cabe mencionar que la fortuna de Britney Spears consta de 56,3 millones de dólares y una propiedad de, y en propiedades, 2.7 en efectivo también. Mira, me parece poco dinero, pero para poner en contexto a mi querida Lisette, Lisette, esto lo puedes comentar desde el punto de vista de pastora o coach, como quiera. El papá de Britney por muchos años ha sido el tutor de ella aún, una muchacha de 40 años y algo. Entonces, porque él alegaba que ella no tiene condiciones para manejarse y manejar su fortuna. Desde el punto de vista coach, ¿cómo ves que esta chica ahora va a recibir su libertad de la tutoría y se va a manejar? ¿Cómo ves eso? Bueno, lo importante, lo primero, bueno, primero es importante es que ella entienda si se siente preparada y equipada para manejar ese dinero, porque muchas veces nosotros creemos que estamos preparados hasta que nos dan la oportunidad. Ok, hasta que nos llegue el chance. Hasta que nos llegue el chance, porque hasta ahora ella ha tenido un bodyguard, que ha sido su padre. Que ella no quería, Lisette, ella no quería. Ella no quería, pero sin embargo, él siempre estuvo ahí y ha estado ahí. Y ahora, como siempre a veces pasa, que creo que es bueno, porque déjame decirte algo, nosotros tenemos que enseñar a pescar, no a dar los pescados. Y creo que a ella le llegó una nueva oportunidad de mostrar y mostrarse a ella misma que ya ella es capaz, que puede tomar compromiso, que pueda hacerse responsable y cargo de su fortuna. De su vida. Y de su vida. ¿Cómo? Nos vemos muy enfocados en el tema del medio del espectáculo, que muchas veces nos permite, porque queremos o porque lo adquirimos, unos cambios de personalidad, del tema de los egos y ese tipo de cosas. Va muy afinado con la espiritualidad. ¿Cómo tú te sientes en el momento? Para tú aceptar estos regalos que la vida te da, estos regalos que Dios te envía, el espectáculo, las cosas que siempre quisiste, pero no estamos realmente preparados para nosotros tener todo esto. El padre de Britney Spears fue siempre su tutor, fue siempre su manager, pero entonces vimos un momento de conflicto entre familias. ¿Cómo nosotros podemos resarcir ese tipo de cosas? Ayudarnos entre las familias. Mira, los intereses siempre traen situaciones. Donde hay intereses, si estamos hablando de efectivo, tú hablas que hay de una cantidad en efectivo, Yo creo que es poca, es lo que debe tener más. Tú sabes, siempre hay sus conflictos. Ahora bien, lo importante habría que ver, porque yo siempre digo, yo no me voy por los síntomas, yo voy a las raíces. ¿Qué habrá pasado realmente? Si ese padre simplemente fue un buen administrador, un manager, o realmente en el camino la fue preparando, equipando y ella se dejó. Número dos, si hablamos de ego, ya estoy queriendo tomar mi rienda desde lo que yo pienso, Dios no está ahí. Dios no está en el ego. No, porque cuando hablamos de ego, ya sacamos a Dios. O sea, nos queremos tan grandes, nos creemos tan autosuficientes que no necesitamos ni siquiera a Dios. Entonces, lo que habría que hacer es reiniciarse, reinventarse, rediseñarse y poner a Dios donde va. Ya. Sí. Bueno, ahí está. ¿Oíste Britney? Sí. Que le pusieron muy bien, que son muy creativos. Britney. Britney. Sí, porque está fría, está libre ya de esa tutoría. Bueno, vamos a ver ahora los resultados. Era lo que la gente quería. Yo, honestamente, desde mi punto de vista, ponía en, como que yo esto lo ponía en agua tibia. Yo veía una Britney a través de los videos, media desubicada, con ciertos trastornos. O sea, no es la Britney que yo conocí cuando iba creciendo en mi generación. Entonces, esperemos a ver cuál es el resultado. Ya ella está libre y vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a ver. Bueno, pues tenemos otra información para ustedes también que debatir y pedazo de pastel de la boda de la princesa Diana y el príncipe Carlos se vende en 2.556 dólares. No, pero espera. ¿En qué nevera estaba guardado? No, que yo no sé. Señores, se está vendiendo por pedazos. Escuchen esto. Un administrador de la familia real compró una rebanada de pastel de bodas del príncipe Carlos y la princesa Diana en 1.850 libras, que son más o menos unos 2.565 dólares, en una subasta más de 40 años después de que la pareja se casara. Un gran trozo de glaseado de tarta y mazapán y bueno, ya ustedes saben, con todos los aderezos y todas las cosas. Pero de verdad, en serio, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde era que lo tenían congelado? No, tú sabes que eso se estila, que la gente... Por ejemplo, yo conozco personas, pastora y Yocasta, que han guardado pastel de su boda por un año. Han guardado y al año van a la nevera y dicen, ¡Rúpete! Ok, pero de ahí que lleguemos, me imagino que es algo histórico. Pero ya eso hace, ¿cuántos años? 40 años, Frank. 40 años. 40 años. El dinero, Lizeth, el dinero está sobrando. Sí, y en abundancia. En abundancia. Y en abundancia. Por eso. Sí, lo que pasa es que realmente es una costumbre. Es una costumbre irlandesa, es una cultura también desde los países nórdicos, que ellos guardan el pastel, el bizcocho. Y cada año que tienen unidos, pues ellos parten un pedazo y celebran. Gente con tanto dinero, deberían comprar uno nuevo. Lo que no entendí aquí porque 40 años. 40 años, exactamente. Si siguen los 50, los 60, eso se va esticulando. Esa es una cultura. Le van a estar con dinero a ese bizcocho. Sí, claro. Todos los días aprendemos algo porque no sabía de la cultura irlandesa que tenía esto por tradición. Sí, sí, sí. Por tradición. De verdad. Y aquí no lo comemos de uno. Además que los dominicanos, como somos tan fiesteros, no lo comemos de uno y no se guarda el pastel tan fácil. Es una costumbre. Es una costumbre. Bueno, no sé, ¿alguno de ustedes ha guardado el pastel de su boda? ¿Alguno de ustedes aquí en el estudio? Valery, ¿tú has guardado el pastel de tu boda y te lo comiste? Valery se fue. ¿O te sigues comiendo el pastel de tu boda, Valery? Vamos a una pausa y regresamos. Como en Casa Plus, aquí para ustedes. Continuamos en Como en Casa Plus y nos acompaña la pastora y coach Lisset Echeverría. Echeverría, ¿verdad? Echa. Echavarría. Sí, porque hay un Echeverría. Y esta es Echavarría. 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 Muy, muy hermosa la pastora, como siempre. Bella. La pastora, yo acá también, la pastora y yo ya tenemos una mitad de hace varios años y varios meses. Oye, pastora, años. Ya parece años esto. Es que ya. Varios meses. Y la pastora, yo le pedí permiso para darle sus piropos. Yo, pastora, con todo el respeto, porque usted está muy hermosa. Ella vino a florecernos hoy a nosotros. Claro, hoy es viernes, señores. Con todos los ramos. Viernes, viernes. Y fin de semana largo. Así. Bueno, pues nosotros hablamos ahora de Chino Miranda. Chino y Nacho, que ha sido uno de los... Chino y Nacho es el dúo y conocimos a Nacho a través de él, a Chino, que en estos días ha estado un poquito enfermito. Ustedes lo han visto con un deterioro a nivel físico que lo ha hecho alejarse del tema de las redes sociales. Y nosotros, que amamos tanto, queremos tanto a este artista, le mandamos toda nuestra buena vibra desde como en casa para que se recupere muy pronto. El cantante venezolano, que nos hemos todos preguntado de qué es que padece, se encuentra en un proceso de recuperación luego de padecer una neumonía periférica. Aclaró que no se sentía cómodo con su físico y que se apartó de las redes sociales. No obstante, el cantante indicó que cada día avanza más a su recuperación. Estoy sintiéndome mucho mejor. Gracias a Dios. Y estoy comiendo fino, poquito, nada prácticamente. Y creo que estoy en un proceso chévere de recuperación y haciendo pesas. Estoy yendo a gimnasios y, bueno, ojalá y que se recupere muy pronto. Tú sabes que él estuvo presente en Premios Juventud. Hizo una aparición conjuntamente con Nacho. Ya se veía un poco más repuesto, no como en la foto. Precisamente en esos días subieron su esposa, creo que su esposa todavía, porque ahí había unos comentarios. Pero en esos días subieron este video. Ya él se veía más recuperado, aún con problemas de movilidad, porque creo que también esta situación vino por COVID. Él le dio COVID. Él está mucho mejor. Pero nos llamó mucho la atención, Pastora, el hecho de que, bueno, él de venir a ser un muchacho jovial, fuertecito, huemosito, verse en esa situación. Y fue sincero y expresó que eso le tenía decaído, de ánimo muy bajito. Este tipo de situaciones, Pastora, cuando uno llega al punto de que uno está muy seguro de su condición física y muy buen mozo y muy, pero llega algo que ocurre que nos puede ocurrir a todos, una enfermedad o algo. ¿Cómo batallar con que lo físico no nos debilite más? Estamos diciendo que muchas veces nos ponen como que a tocar fondo, para nosotros darnos cuenta que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, que tenemos un ser superior. Y a veces nos ponen en situaciones, yo voy a decir, yo no estoy diciendo que Dios le mandó eso, pero Dios lo aprovecha. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Lo primero siempre yo voy a decir, en el caso espiritual, que busquemos esa guía con el Señor. Obviamente, a veces no sabemos cómo hacerlo y podemos buscar un pastor, un líder espiritual, una guía que nos ayude a conectarnos más con la parte integral. Porque bien es cierto, nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros nada más estamos alimentando una área de nuestras vidas, no estamos completos. Entonces, él que está pasando un proceso que imagino y entiendo que le tocó la parte emocional, obviamente caen en depresión. Y las depresiones, de la única manera que se sale de la depresión es con ayuda. No hay forma de que uno solo pueda... ¿No se sale solo? Tiene que ser alguien con una inteligencia emocional sana, estable y que esté ayudado del Señor. El Señor te saca, es la única forma. Pero después hay que buscar ayudas aquí. Y guiarte de tu familia, de tus amigos, porque nosotros somos seres, no somos seres únicos. Nosotros también nacimos para vivir en comunidad. Entonces, ayudarse de la familia, ayudarse de los amigos, de los hijos, de la gente que está más cercana a ti, es importante. No aislarte en el momento en que tú estés en depresión, porque de hecho, eso, seamos honestos. Te lo digo por una amiga que padeció de cáncer. Ella decía, es que el cáncer no me va a matar, es que esta enfermedad no me va a matar, es que yo voy a salir de esto. Y de verdad, uno de los cánceres más agresivos, y ella logró salir, ella logró curarse. Pero creo que la medicina, claro que tuvo que ver, pero también esa fuerza interior y esa creencia en Dios, porque es una mujer muy creyente, también ese positivismo la hizo salir hacia adelante. Sí, lo que pasa es que si nosotros no tenemos una relación espiritual, eso es sobrenatural, eso no tiene nada que ver con lo que vemos aquí natural. Entonces, cuando nos anclamos de la fe, más que positivismo, porque el positivismo trabaja con el cerebro, y mientras estoy en cerebro, no estoy sobrenatural, no estoy fuera de lo normal. Pero cuando ya entro en el mundo espiritual, ya estoy diciendo, lo natural es importante, pero no es lo más importante. Entonces, me conecto con el Señor, y ya sobrenaturalmente, el Señor empieza a darme esas fuerzas que nosotros necesitamos en esos momentos. Porque déjame decirte que la depresión es un túnel oscuro, eso es lo que las personas ven. Es un túnel oscuro y oyen voces, y son voces que a veces le dicen, suicídate, tú no haces nada bien. Acaba con esto. Sí, acaba con esto. Entonces, para salir de ahí, tiene que ser un encuentro sobrenatural. Ahora, pastora, usted habla de estar agarrado a lo espiritual, al Señor, pero hay personas que su energía la tienen puesta en otra cosa, o en otro lugar, no vamos a hablar de cosas. Entonces, es interesante que la gente también sepa que, ok, en el caso de los pastores, está hablando de Dios, pero hay gente que no cree en Dios, que nos está viendo. Lo interesante sería que usted agarrarse de energías positivas, entender que con esa actitud positiva hacia las cosas, no es que las cosas no van a ocurrir, sino que usted va a reaccionar de otra manera ante ellas. Porque si estamos vivos, nos van a pasar muchas cosas. Lamentablemente, el que se va es el que no pasa nada. Eso es así. Y más que reaccionar, vamos, el primer instinto es reaccionar. Ahora bien, acciono versus mi reacción. Porque muchas veces reacciono, pero no acciono. ¡Qué lindo! Reacciono, pero no acciono. Exacto. Exactamente. A veces reacciono, pero no acciono. Entonces, nos quedamos en ese círculo vicioso. Hoy es un día para accionar. Claro, todo el tiempo. Sí, para accionar, pero no muchas veces como distorsionamos, porque a nivel cultural nosotros venimos con ciertas creencias limitantes. El viernes 13, el martes 13, hoy viernes 13, esas creencias con las que crecimos son limitantes, pastora. Claro que sí, no solamente limitantes, que ni siquiera son reales. Porque tú le estás hablando a una pastora, yo te voy a hablar por la palabra. Yo no necesito que me lean Maraja, yo no necesito esperar un viernes 13, yo no puedo entender. Se gana un dinerito ahí, pastora, la gente, hoy, leyendo taza. Yo estoy bebiendo método. Y todavía eso existe. A ver, ¿cuál de los muchachos aquí me la va a leer? Vale, ni tú me la lees la taza. Esas son, con el respeto, no me quiero oír arrogante. No, 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 yo sé. Pero son debilidades mentales que creemos, ponemos nuestra fe equivocadamente, de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. La palabra de Dios dice que mi pueblo se pierde por falta de qué? De conocimiento. No somos ignorantes a la palabra, nos aferramos a que alguien con una taza nos va. Señores, siempre hay un viaje, siempre hay una carta, siempre hay un dinero, siempre hay un familiar. Siempre hay un familiar. O sea, lo espiritual es algo más que eso realmente. Trasciende. Yo no puedo depender de cuándo viene. Oye, venme 13, cuidado con lo que me va a pasar. Hay personas que se ponen la ropa interior al revés. Y de color oscuro. Y de color oscuro. Ahora, pastora, eso es desde el punto de vista espiritual. Ahora, del punto de vista coach, el estar ligado y atado a ese tipo de cosas, de que hoy no actúo si no me leen la taza, son creencias limitantes. Pero totalmente. Y no solamente creencias limitantes, sino que estás anclado a algo que dependo de, y no es real. Sí. Oye, oye, qué tema. Entonces, si nos vamos al lado coach, primero, yo, habría que llevar a esa persona a tomar conciencia. Ya. A entender que eso no es lo real. Y ahí está, a disposición de la persona si quiere hacerlo, porque hay gente que entiende que le funciona y no quiere soltarlo. Ya, exacto. Que llega un punto. Entonces, eso hay que respetarlo. Llega un punto de, yo siempre he visto a las personas que creen en este tipo de situaciones o de, vuelvo otra vez, valga la redundancia, creencias limitantes. Que su vida no es la más extraordinaria. Siempre lo voy a decir. El que da los números. No, no, Francisco, vamos a ser honestos. No, está bien, está bien. Yo nunca he visto que el que da los números vive bien. Yo casta, es que la unción espiritual no es beneficiarme yo, es darlo más adelante. Pero bendito. Así que dicen, pastor. Dar y darse. No, que dicen que esa bondad o ese espíritu que los guía no es para ellos, es para los demás. Yo le voy a hacer una pregunta, le puedo hacer una pregunta. Por supuesto, pastor. ¿Yo voy a seguir a alguien que no me inspira? No. Ya. No. Ah, pastora, te vino fuerte usted hoy. No. Hay que inspirar para guiar, pastora. Es que tú no me puedes, si tú no me inspiraras, yo no estuviera aquí. Ya. Ay, gracias. Qué belleza. Oh, wow. Se ganó otra visita la pastora. Es que es así, señores, nosotros, ¿a quiénes seguimos? Ya, a quiénes nos seguimos. Si tú quieres saber por dónde anda la mentalidad de alguien X, fíjate a quién sigue. Sí. Nosotros somos fruto de lo que consumimos. Sí. ¿Cuál es tu vida? Si consumo chatarra, eso es lo que yo voy a seguir. Sí. Ya. Y eso es lo que tus hijos van a ver, eso es lo que tu familia van a seguir. Claro, y eso es lo que voy a pasar, eso es lo que yo sé, es lo que voy a hablar. Porque es de lo que me alimento. Sí. Yoka, en lo que producción me rellena un poco este... No, no usen la palabra relleno, por favor. En lo que producción me he echado otro poquito de esto que tenemos acá. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final de qué, Yoka. De Como en Casa Plus. No se vaya. Como en Casa. Como en Casa. Bueno, 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 esto de verdad que es un plato fuerte que tenemos en esta mañana con la pastora que nos ha acompañado. Y bueno, un mensaje de amor para toda la gente que está viéndola en este momento. Por favor. Claro que sí, yo puedo decir muy sencillo, no simple. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. No necesitamos ayudantes, no necesitamos palancas. Entonces, señores, si yo puedo ir directo donde el dueño del banco, yo no voy a ir donde el cajero. Entonces, Jesús es el centro. Y cuando nosotros entramos a Jesús, Jesús no da amor porque Él es amor. Entonces, no tenemos que pedirlo porque ya si lo tenemos a Él, pues ya eso lo quedamos. Ahora, pastora, un buen mensaje espiritual. Un breve mensaje como coach. Un breve mensaje como coach. En estos tiempos. En estos tiempos, trabajar, como le decía Ayocasta, la salud mental es lo que ha sido, esa es la próxima pandemia. Y siempre te voy a recomendar buscar un guía, un mentor, un coach, una ayuda para poder sobrevivir y sobrellevar todo lo que hemos pasado. Siempre es importante que seas responsable de tus acciones. Nadie tiene la culpa. Nosotros somos los únicos responsables de nosotros mismos hacernos cargo y tirar para adelante. La pastora tiene sus redes sociales. Han estado saliendo en pantalla. Usted puede seguirla ahí. Es bastante activa y de mucho provecho todo lo que publica. Lisette, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer conocerla. Como en casa. Como en casa, plus. Me gusta el plus. Un placer conocerla y que venga a bendecir nuestro centro también. Que van a pasar, van a seguir sucediendo muchas cosas buenas e interesantes. Y agradecerle a toda la gente grandiosa que ha estado con nosotros en esta semana, en nuestro nuevo horario, por la receptividad y las cosas bonitas que nos dejan en nuestras redes sociales a las que invito que puedan también accesar. Gracias y nos vemos el próximo lunes. Como en casa.